Bueno parcero, les quería recomendar esta página para ganar diamantes totalmente gratis para su incubadora Pases Élites Así que ve al link de la descripción o busca en jitdaddy.com Y que más pues parceros y parceras, yo soy Juan Diego desde Colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy Bueno chicos, hoy me encuentro aquí en mi computadora y pues vamos a hacer algo, vamos a destapar un iPhone 11 Pro más chicos Que me compré gracias a Matiel y a ustedes, porque obviamente Matiel fue el que me ayudó a buscar el teléfono nuevo Obviamente donde me valiera más económicamente y esto se lo veo todo es gracias a ustedes chicos Gracias al apoyo que han tenido siempre, así que espero que les guste este video Voy a hacer un título medio raro pero no pasa nada, así que vamos a proceder a abrir el iPhone ¿no? Bueno yo ya lo abrí obviamente ¿no? Como ven aquí está el iPhone, ya lo abrí obviamente como le había dicho Trae solamente, bueno las instrucciones, los audífonos que son muy buenos la verdad, hermosos Así que chicos, espero que les guste el video El cargador carga rápida y todo también chicos Y ahora si los audífonos Y el cargador ¿no? Como ven acá tenemos el iPhone Este es el 11 Pro más chicos Mira como juego yo, jugaría así Así chicos, entonces espero que les guste Ahora si vamos a proceder a encenderlo, que ni sé como se enciende Yo que nunca he tenido iPhone chicos Pues vamos a proceder a encenderlo A ver, a ver, a ver Ay que hermoso chicos, que hermoso Vean eso como me quedan mis manos Tengo las manos chiquiticas ¿no chicos? Así que espero que les guste Y vamos a echarnos una partida bien buena Bien suculenta En este nuevo iPhone Para llegar a heroico Esta temporada Para llegar a heroico Bueno chicos, acá como ven Ya tenemos las sombritas Y que tal Así que pues Mira acá está más la tirolesa Espero que les esté gustando el videíto Uy ojo Uy Dios mío Pega fuerte este mijo Vamos a curarnos La sombra chicos Toda la fluidez De todo chicos Va súper bien En el celular La verdad Si ustedes quieren saber Cuánto me costó Me costó como unos 1200 dólares Ponga O 1300 Pongale así más o menos Entre ese precio Está bastante caro chicos Yo solamente lo hago Porque la verdad Quería subir la calidad De los videos Porque ya que pues Le estamos metiendo Ricky Rico a los videos Así que pues Quería subir la calidad Y ahora mire Se ve Que se ve Sombrita Y todo Uy velo velo Que lo tenemos A la izquierda Ojito Velo A ver a ver A ver Que se hizo este tipo Está más o menos En la esquina A ver Bueno viene para acá No Ay Corre Uff Pegó duro Mano Solo chaleco Este man Solo chaleco Que rabia Solo chaleco Bro Está un poquito Chicos Es mi primera Del día Haciendo muy Bot psycho Y además Con el teléfono Peor O sea Lleva apenas Como unas horas Más o menos Unas horas Bueno Buena 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 Le di duro Le di duro Ahora vamos a llegarle Vamos a llegarle Una vez Por acá debe estar Venga mi amor Venga Venga Palobi Papi Ya sabía Que tenía que ir Palobi Así que Espero que le esté gustando El celular Bueno El video Este man De lagar Uff Se man Pega Durísimo Parce Este man Pega Puro Cabeza Parce Llevo Con este man Bastante Tiempo No se me va a ir Toda la parte De acá Y apenas Llevo una kill Bueno Uff Bueno Lo bueno Es de la sensibilidad Chicos Tiene demasiada Sensibilidad Chicos Demasiada La verdad Demasiada Y para Ser preciso Los iphone Son los mejores Chicos O sea Usted No se le mueve Para nada El botón De disparo Vea Ahí En esta ocasión No se le movía No se me mueve Para nada El botón De disparo Ahí me estaba Somando la cabeza Pero Ya que Bueno Por allá Le están Disparando A otro Pero no sé Hay uno Creo que En el techo De factor Y no sé Vamos a Lootearlo A cambiar Esta arma De batavacas Porque Muchos me dicen No Pero si Lo utilizo Es que Ya no se Queda Yo A mi No me gusta Esta arma Chicos Yo la odio Yo la odio Chicos Porque sé Que se siente Que lo maten Con esto Porque esto Te da la cabeza Y ya O sea No vamos No es para factory Porque Ahí había uno Así que vamos A ir por él A ver si Podemos Encontrarlo Debe estar adentro Más malo Malo Así que Uy no Lo escucho Por la izquierda Hay que tener Velo Velo Acá está Uh Puro chaleco Puro chaleco Este man Puro chaleco Me marco Uno Enredar Por allá Arriba Está Un poquito Botzaica La partida Yo sé Chicos Pero solamente Es para probar El iphone Para ver Cómo va Con sensibilidad Jugabilidad Sombras Efectos Bueno Todo eso O sea Todo eso Uy Bueno 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 Por acá A ver A ver Este man Está detrás De este Paloma Hacer el Cambiar Más rápido A ver Hola Ni uno Uh Me pasó Descopetazo Por Por la cabeza Bro Bueno Vamos a llegarle Está bastante tocado Está bastante tocado Fúmate Bueno Bueno A ver A ver Vamos a llegarle Nada Y muertísimo Parcero Muertísimo Excelente Chicos Vamos a terminar De luchar Vamos a intentar Buscar más gente Porque es que La verdad Estamos Esa garita Me hace muy extraño Un carro explotado Y uno azul Uy Si si Acá hay gente Ya se movió Ya se Lato El brother A ver Vamos a tirar Uy Hay más gente Atrás Hay más gente Atrás Hay más gente Adelante Mío Buso para este Bro Donde estará Este man De acá A ver A ver A ver A ver Asomate Pues Que no es Para eso Asomate No se Quiere asomar Vamos a tirar Unas pokebolas Allá arriba Para ver Si atrapa Un poke Ratón A ver A ver Está por acá Por acá Está bien Metido Vamos a destruir Esta pared Pero es que Me da miedo Bueno Vamos a destruir Esta pared Bueno Vamos a subirla En corto Vamos a subirla En corto Que nosotros O sea que Rush Rush Velo Velo Uh Bueno La media ya Uh Ahí si salió El ratón Este No Ahí si sale No A ver A ver A ver Cabecero Uh Todavía no me acostumbro Con ese botón Tan pequeño Para los que vean El video Tengo el botón En 20% 25 No me acuerdo La media ya Está pegando duro Pero nos curamos Y le asomamos A este man Para que Volarle el cráneo A ver A ver A ver A ver Uh Le partimos Esa cabeza Tengo el botón En 25% De disparo Creo que si Me quedo un momentico Callado Porque estaba Estaba viendo algo En el otro celular Así que pues Vamos a llegar Vámonos a irnos De una vez de acá Porque estamos Fuera de zona Llevamos apenas 6 kills Hay que buscar Quedan 12 Quedan bastante Por acá Escuché uno Sí, sí Escuché como que Silenciador Velo, velo, velo Uff Que me cuesta Porque el celular Un poquito más ancho Y me cuesta el dedo Si Todavía no me estoy acostumbrado Pero a ver Un problema Mira, brother Uy, mano Bueno Pura pezuña Pura pezuña, bro Pero Ya Después Vamos a intentar Pues acomodarnos Bien A adaptarnos Bien al celular Porque obviamente Está un poquito Más ancho Del que yo tenía Y pues me cuesta Un poquito más El dedo Ya porque El audífono Viene en toda la mitad Del celular Y pues Eso Pues a veces Me Me molesta un poco ¿No? Porque en el otro celular Pues no No lo utilizaba cargando Y ya que el audífono Estaban bien pegado En la parte de arriba Entonces no me molestaba Para nada Eso me molesta un poco Pero ahí vamos Poco a poco Eh Ya saben que La práctica Es el maestro Por acá Hay uno Acá arriba Hay uno Sí señor Por acá hay una ríoda Hay que llegarle Oh Le partí Ese cráneo Gente Le partí Ese cráneo Este man Llegamos Vamos a buscar Más kills Llevamos 8 kills Quedan 6 Vamos a hacernos Por ahí Unas 11 o 12 A ver Ya después Ya esta partida Ya la subo Porque obviamente Tengo que subir algo En mi primera del día Solamente quería subir Pues para que viera La calidad del video Como se veía Y pues Espero que les estén Gustando este videito Bueno Por acá hay uno Velo 84 Y 117 Excelente Le tiraron por ahí Una granada Un lanzapapa O no sé Qué fue eso Fue como que una granada Así que pues Velo ahí hay uno Velo Velo En la ventana En la ventana En la ventanita Se movió Se movió Se movió Vamos a llegarle Ah pero acá tenemos zona Acá tenemos zona Podemos esperar Para no perder la partidita Esa mexicana Está mate Y mate Y mate Que mate Así que pues Hay que tener mucho cuidado Con esta Con esta brother Vamos a llegar acá Oh me están disparando Es usa a mi Si señores Es usa a mi Obviamente Este man ya sabe Que está acá Así que pues Me voy a ir de acá Por donde nos va Bueno Por acá Por acá Uy vea Si sabía que iba a estar Bueno vamos a Será que le subimos Vamos a mirar No acá no Ahí tenemos Una No pasa una A ver Uy acá hay uno No 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 mexicana No está mexicana Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Solamente era Para que vieron La calidad Mira es mi primera del día Así que nos vemos Hasta la próxima gente